Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa Red Broken o Broken Red, siempre olvido el nombre, jugando con la card de arma primaria y de secundaria tengo esta pistolita que no aseguro que la vaya a usar, de hecho no, entré, o sea, entré con secundaria simplemente porque debía, debía, pero no quería porque no, no, no se puede quitar la secundaria, hay un bug y bueno, no se ha arreglado todavía. Y bueno, mirar a ver qué tal nos va, decidimos todos entrar sin sniper, o sea, dijimos no sniper en esa partida y todos estuvieron de acuerdo, entonces vamos a ver qué tal nos va, a ver si tenemos buena puntería, lo que es largo alcance y espero encontrarme también enemigos a corta y a larga distancia, a ver si tengo buen resultado, ahí por ejemplo viviendo a uno, pero ya creo que se lo bajaron, y ahí va llegando otro donde ya le estoy disparando varias balas en las cuales le acierto pocas y ahorita sí creo que llegó el momento de usar la pistolita. Bueno, bueno, momento de usar la pistolita, sí, yo sé, es trampa porque le dejé con la primaria muy bajo de sangre y de hecho fue por eso que gané asistencia. No tengo tantas balas ahorita mismo, 11, pues hay que aprovechar las poquitas que tengo, donde hago otra kill y termino con un combo 3 kill yendo de primer puesto. Hay que mandarle un saludo y felicidades al bendito Tommy Boy 17, qué bendito combo 8 que tiene, Dios santo. Yo apenas con un combo 3 ya me emociono, me imagino él debe estar súper alegre o de pronto será para él algo normal hacer esos combos kill tan altos para mí. De pronto por ustedes es algo normal, pero para mí ya es un combo muy alto, a mí un combo más de 5 kill ya para mí es alto. A ver, nada por acá. Lo bueno de este mapa es que si uno tiene un traje adecuado se puede camuflar muy bien y estar agachado acá también puede permitir mucho a que no lo vean a uno y uno también aprovecharse para matar. Así que llámeme en camper, llámeme en pollo, pero yo voy con toda así, me siento un poquito más seguro. Aunque no falte el que me esté apuntando. Mira este, este, este. Yo casi que no le mató asistencia otra vez. Me di que es de 100 porque tengo menos de 50 de sangre. Otro por allá ha marcado. Varios. Y marcados pero no los veo. Eso sí, voy yendo poco a poco asegurándome de que nadie me esté espaldeando y había uno verdaderamente atrás. El chico lleva de score 10 kill, una muerte, wow. Y una asistencia. Yo apenas combo, bueno, apenas mi score 4 kill, 2 muertes y ya me estoy sintiendo contento porque voy por buen camino, eso creo. Este que, ok, creo yo que ni lo vi. Uy, lul, casi me hago doble muerte. Me mata Tommy. No, 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 le mato al Tommy donde ya le cago el score. Pues ya tenía el buen score y otra muerte que le haga yo, pues ya no le va a gustar mucho que digamos. Pero bueno, de eso se trata. Matar y ser matado. Ojalá que nadie me esté apuntando. Yo marcándome, obviamente. Te entrego un poquito más en cuenta de que el pasto me puede a mí ayudar a camuflar un poco más. Así que, ¿por qué no estar agachado andando para adelante como el elefante andante? Este bendito muere. Uy, doble kill. Ahora sí, más o menos. Por acá. Buena esa. Ya creo que tengo un poquito más de seguridad. Como que ya es un poco más normal que esté matando, ¿será? A ver. Uy, qué buena killa que me hiciste. Coscuyuela. Coscuyuela S1. Un saludo para ti y también para tu clan. ¿Qué clan eres tú? A ver, Coscuyuela S1. ¿De qué clan es el...? No sé de qué clan. ¿Es de mi equipo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Alguien me mató a mí? No, no, no. Estoy confundido, chicos. Disculpen, joder. Es que con la nueva resolución que tengo me confundo mucho a la hora de saber quién me mató, joder. Es que estaba acostumbrado siempre a jugar 800 por 600, joder. Y ahora que cambié de resolución de pantalla, pues como que es un poco nuevo para mí. Hasta poner el minimapa veo las cosas distintas. Entonces me confundo mucho, con razón. Yo decía, ¿dónde está Coscuyuela? Está en mi equipo. Ni modo. A ver, a ver. Lentamente, pero seguro. Toma otra kill más. E ir con todo lo que quiero. Y por acá. Por acá. Ese, ese, ese. De rojito, de rojito. Buena. No le maté. Oh, sí, sí, sí. Pero no sé si es el de rojo. Sí, creo que sí. Ahí está el cadáver del chico de rojo. No hay que ponerse colores tan sobresalientes en mapas como estos. Porque puede ser uno presa fácil, carnada fácil. O otra kill que me agó mi score. 12 kill. 5 muertes, 5 asistencias. Ni un headshot. Casi nadie en mi equipo hace unos headshot. Y no porque sean pollos. Sino porque de pronto están dedicados ya a matar como sea. No necesariamente apuntándole para hacer un headshot ni mucho menos. Este que no te vi hablando de headshot. Mira lo que pasa. Ahí, ahí, ahí. Concentrado y con toda. No sé dónde hay más presencia enemiga. Para allá al fondo. Agachadito, como les digo. Uy, uy. Es que hay tantos que no sé. No sé ni a quién dispararle. Joder, había tanta presencia enemiga ahí. Que no sabía ni qué hacer. Y por eso mismo. Tanta presencia enemiga. Que por eso estamos matando bien bueno. Así que este video está llegando a su parte final. Nosotros ya creo que vamos a ganar. Nos faltan dos puntos. Y nos vemos hasta otro siguiente gameplay. Y recuerden que estoy subiendo contenido para que ustedes lo vean. Aprecio mucho su visita, chicos. Y se les quiero un montón. Eso ha sido todo. Chao, chao. 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 Gracias.